Las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto a la compra de aviones militares aún siguen resonando, al punto que medios locales e internacionales se han hecho eco de las consecuencias que las mismas podrían tener en relación a la selección y adquisición de un casa supersónico para la Fuerza Aérea Argentina. Naturalmente, lo expresado por el primer mandatario vertería una lógica e incertidumbre en el ámbito de defensa, ya que sus palabras no solo dieron por descartada la compra en el corto plazo de aeronaves militares, sino que también expuso una realidad ineludible al afirmar que actualmente existen otras prioridades que comprar armas. Esta última frase no solo llevó a elevar interrogantes respecto al futuro de programas centrales de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, sino que también lo hizo sobre proyectos de menor relevancia que apuntan a recuperar y mantener capacidades. Ante esta situación, era esperable que desde la cartera de defensa se realizara algún comentario al respecto, tal como sucedió durante la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura para el radar de largo alcance 3D empleado en Villahuay, provincia de Entre Ríos. Consultado sobre el tema, el ministro Jorge Tayana expresó que las palabras del presidente son las esperables. La Argentina vive una situación económica muy difícil, lo sabemos. Se ha expresado con claridad, Argentina no puede gastar mucho más de lo que gasta del presupuesto que ya lo hace a través del FONDEF y las grandes compras tendrán que tener recursos provistos por financiamiento externo. Habiendo profundizado sobre las declaraciones del presidente Fernández, el ministro de Defensa también aprovechó la ocasión para comentar sobre algunas de las novedades que podrían esperarse para la Fuerza Aérea Argentina en el marco de alguno de los hitos previstos para el FONDEF 2022-2023. Tayana confirmó que en el corto plazo se espera la llegada de un par de aviones de transporte eligido Huron. El proceso de incorporación ejecutado por la Fuerza Aérea ha permitido hasta el momento la llegada de tres unidades. Sin embargo, el proyecto ha sufrido algunas dilaciones, entre ellas un accidente en los Estados Unidos que no han permitido continuar con los planes del brigadier general Isaac que supo comentar a zona militar durante una entrevista realizada en el mes de julio. Por aquel entonces, el brigadier general Isaac expresó que los B-200 continúan sin pausa. A mitad de julio esperamos el tercero, es por el TC-119 que arribaría a inicios de agosto. Ya tenemos una tripulación para traerlo. Actualmente se están realizando los vuelos de aceptación. La semana que viene lo deberíamos tener acá. El corto tiene que llegar en julio, entre septiembre, octubre y diciembre hasta el quinto, sexto y séptimo. Y el primer trimestre de 2023 estará en el octavo, noveno y décimo. El ministro también afirmó que se espera la incorporación en el corto plazo de un SAP 340B adquirido este año. Luego de haber realizado un nuevo proceso solicitatorio, la Fuerza Aérea Argentina adjudicó la compra de una aeronave de transporte mediana SAP 340B a la compañía norteamericana CIL Aerospace. La incorporación del mencionado avimotor tiene como objetivo reforzar el sistema de transporte y abastecimiento aéreo operacional, así como incrementar el área de capacidad 2. Movilidad táctica y estratégica de la novena brigada aérea, compra que demandó una inmersión de 2.1 millones de dólares. Desde hace unos meses, la Fuerza Aérea se puso como meta a recuperar la flota de SAP 340, esfuerzo que alcanzó un hito en el mes de mayo cuando se anunció el retorno al servicio de una tercera aeronave, el T-33. Su reincorporación implicó un incremento de la capacidad de transporte aéreo operacional y transporte ordinario en el sur del país, en especial entre las localidades patagónicas más alejadas. Otro de los hitos señalados por Tayana será el retorno al servicio del Hércules C-130H-TC-64, aeronave que recibió trabajos de inspección y modernización en la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín. Actualmente, la aeronave está ejecutando la campaña de vuelos de pruebas funcionales luego de haberla pausado por un incidente durante un aterrizaje en la pista de la Escuela de Aversión Militar. El T-64 es el último Hércules en ser modernizado por FADEA, trabajo que demandó una considerable inversión de horas hombre debido a las novedades que fueron surgiendo a medida que avanzaba con la inspección. A diferencia de los otros KC y C-130H, el T-64 presentó un mayor desgaste en diversas secciones de su estructura, por lo que FADEA tuvo que implementar soluciones sobre las cuales no había antecedentes. El descubrimiento de corrosión y grietas demandaron trabajos de envergadura en el conjunto alar, remufiting y el cambio de longuerones, respectivamente, lo que trajo aparejada una ampliación en el cronograma previsto para la finalización de la modernización. Tal como se aprecia, las probables novedades en el corto plazo para la Fuerza Aérea corresponden a proyectos en curso para la adquisición y recuperación de medios aéreos de transporte, quedando una gran interrogante sobre un proyecto de notable relevancia como es la adquisición de casas supersónicos. Es muy probable que la Fuerza Aérea logre definir y anuncie un candidato entre los modelos evaluados, por lo que la decisión final quedará una vez más en manos del poder político.